Hemos tenido el faltante de la vacuna pentavalente, que desde el día 26, hace ya más de una semana que nos está faltando, pero ya tenemos conocimiento de que ha llegado a la provincia y bueno, ya nos van a ser provistas, tanto acá al hospital como a todos los centros de salud de Alto Comedero, imagínate, toda la región también de la provincia. La pentavalente contiene cinco vacunas en una misma aplicación, por eso pentavalente, contra la difteria, el tétano, la tos convulsa, el hemófilo influenza B y la hepatitis B son todas importantes. Esta vacuna se aplica a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis y también un refuerzo al año y tres meses. Son niños desde los dos meses hasta el año y medio que ahora han quedado con esa vacuna pendiente. Hemos hecho la aplicación del resto de las vacunas que correspondían a la edad, pero esta la vamos a rescatar, digamos, en cualquier momento. No necesariamente tienen que esperar un mes o 30 días, lo que decimos, para aplicarse esta vacuna. Por eso insistíamos en la aplicación de las otras vacunas para no perder las otras vacunas, por ejemplo, la rotavirus. En el caso de que se pasen de la edad, de la aplicación de la edad mínima, la podían perder. Entonces nosotros hacíamos el hincapié de aplicar las otras vacunas y bueno, ahora en el caso de que va llegando, vamos a ir rescatando esta vacuna.